Bueno, muy buenas tardes, Latinoamérica. El día de hoy tenemos el honor de escuchar una información privilegiada a todos los miembros de una persona que está empoderada, está enfocada. Él es ingeniero de profesión, un joven, un joven que tiene la visión clara, que está luchando por sus sueños y que hoy se ha preparado para darnos una información de mucho valor. Sin más preámbulo, Eduard Ruiz, la sala es toda tuya, campeón, próximo embajador Tres Estrellas. Bienvenido, Eduard. Eduard, no te escuchamos, campeón. Si vemos los movimientos, pero no te escuchamos, disculpe. Ahora sí me escuchas, ¿verdad? Fuerte y claro. Bien, bien. Quiero preguntarte si se ve en la parte de atrás, se ve en lo que tengo ahí. Si se ve, ok. Entonces, vamos a iniciar. Mira, aquí lo que les estoy mostrando, bueno, lo voy a ir trayendo poco a poco. Quiero que sepan que las recompensas, antes voy a dar como una breve historia de qué son estas recompensas. La empresa inició las recompensas llamándolas de otra manera, se llamaban derechos de propietario. Y justo aquí es donde empezaron los inconvenientes, porque se decían que estos derechos de propietario se iban a pagar en después unos tres meses, luego se aplazaba a siguientes otros tres meses y así sucesivamente. Tras de eso, la palabra derecho de propietario le decía a las personas que tenían propiedad dentro de la empresa. Ok. Y la empresa pues se dio cuenta de esto y decidió cambiarle el nombre a recompensas. ¿Por qué eran? ¿Por qué se aplazaba el pago de las recompensas que eran los 15 de cada tres meses? Pues sencillamente porque la empresa decidió tomar esas decisiones para poder mantener este barco a flote. Ok. Crowd1 siempre está pensando en nosotros, en los miembros, en los socios de Crowd1. Ok. Siempre está pensando en nosotros. Y como siempre está pensando en nosotros, toma la mejor decisión. Por lo tanto, ellos habían llegado a la conclusión de que si pagaban en esos tiempos que habían estipulado, pues la empresa no iba a tener un buen futuro. Sin embargo, al tomar la decisión que tomaron, moléstenos o no, pues sencillamente han llegado a estos dos años en que la compañía se ha mantenido. Y además de eso, no solo mantenido, estamos ranqueados, estamos en la mejor exposiciones. Ya somos más de 30 millones de personas. Bien. Como les estaba diciendo ya al principio, yo no les voy a explicar cómo se obtienen las recompensas, porque ya los que tenemos recompensas, tenemos las que tenemos. Ok. Ya Crowd1 no nos está dando más recompensas. Ni por comprar el paquete de ingresos, ni tampoco los miércoles como se hacía antes. Ni por la cantidad de directos, ni nada de eso. Bien. Entonces, ¿qué les voy a explicar yo? Les voy a explicar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que tenemos que hacer con las recompensas, qué es lo que hace la empresa, qué es lo que hace Crahuacu esta recompensa. Pues mira, siempre nos han mostrado este pastel que estamos viendo arriba, en la parte superior. Siempre nos han mostrado este pastel donde dice que el 20% es tomado por la empresa, 40% es para residuar a largo plazo, que es el pago que se da en los rangos. Dependiendo del rango que tú tengas, pues eso será lo que te llega. Y el otro 40% es para el pago de recompensas los 15 de cada tres meses. Ok. Y aquí viene otro dilema. Cuando pagaron la recompensa por primera vez vi que mucha gente abandonó la empresa. ¿Por qué? Porque les llegaba un céntimo, un centavo. Le llegaba muy poco pago y se desilusionaron y dijeron que los habían estafado. No es eso. Siempre se ha explicado, no sé cómo sería para estas personas, pero siempre hemos dicho aquí en el Zoom, de que la recompensa se paga dependiendo de la cantidad de personas que hay en la empresa y también de la cantidad de recompensas que se tienen. ¿Cómo así? Pues mira, digamos que las recompensas son estas y hay en la cantidad, pues que se hayan repartido solamente, por poner un ejemplo, allá, espérate, allá mil recompensas o cien recompensas en toda la empresa. Ok. Se repartieron esas en total entre los 30 millones o los 25 millones de pioneros, pues los pioneros somos los que tenemos recompensas. ¿Qué pasa? Que estas recompensas se deben dividir entre los pioneros, entre la cantidad de personas que tienen recompensas y dependiendo la cantidad de recompensas que se tengan, pues así será ese pago. Por lo tanto, es lógico, quiero que lo vean, que no es ninguna estafa, señores. Es lógico intuir de que si son 100 recompensas, al dividirlas entre 30 millones, pues, oye, ¿qué esperas que te toque? Ok. Pero obviamente, Crauán no tiene 100 recompensas. Hay muchas. Yo, pues, multiplico 10 veces ese valor solamente yo y muchas otras personas también, porque hicieron ese trabajo de respetar sus recompensas todos los miércoles, de tener sus directos completos, en fin. Ok. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero tener o quiero que mi pago trimestral sea mayor? Oye, pero Eduard, si me acabas de decir, si me acabas de decir que Crauán ya no está dando recompensas, entonces, entonces, ¿qué voy a hacer si yo quiero que mi pago trimestral sea mayor? Mira, aquí yo te digo que debes tener un poco de paciencia. Ok. Un poco de paciencia, ¿por qué? Porque mira, ya estamos en el mejor momento. Ya las recompensas quedaron entre un número de personas, 27 millones aproximadamente. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Pues mira, que si ya está el número de personas, perdón, el número de recompensas fijo y las recompensas dependen de la cantidad, perdón, el pago de las recompensas depende de la cantidad de personas que hay en la empresa, pues, si ya el número de recompensas está fijo, entonces el número de personas va a seguir aumentando. ¿Esto qué quiere decir? Que si el número de personas va a seguir aumentando, entonces el valor de las recompensas también va a aumentar. Es directamente proporcional. Y, oye bien, ya las recompensas no se van a repartir entre el número total de miembros. El pago de las recompensas ya no se va a repartir entre el número total de miembros, sino entre las personas que tenemos recompensas. Ya el número de recompensas quedó fijo. ¿Ok? Quedó fijo. De nuevo te lo repito. El número de recompensas ha quedado fijo. Esto quiere decir entonces que mientras el número de personas aumenta, el valor de las recompensas aumenta. Quiere decir que tu pago trimestral también va a seguir aumentando. ¿Ok? Ahora, vámonos a lo más actual. A la noticia que hemos recibido hoy. ¿Ok? Hemos recibido una noticia y siempre se nos dijo, se nos dijo que íbamos en un futuro a poder disponer de las recompensas. ¿Bien? De las recompensas para tener un pago. ¿Ok? O para tener acciones. Y se nos dijo y mucha gente se fue de la empresa diciendo que era mentira, diciendo que no se iba a poder. Mucha gente se detuvo. Pero déjame decirte, querido amigo de Crauan, de la empresa, oye, ya ese día se está aproximando a pasos agigantados. Más rápido de lo que piensas. La multi-wallet, que es una plataforma, bien, una wallet, donde vamos a poder comprar acciones, o perdón, fragmentos de acciones de Facebook, de Uber, de Amazon, de todo lo que estés cotizando en la bolsa. Donde vamos a poder mandar nuestros pagos de Crauan sin tener que pasarlo por la blockchain. Donde vamos a poder intercambiar nuestros pagos también y tener una tarjeta virtual. Pues mira, la multi-wallet también va a servir para disponer de las crowd recompensas, bien, y cómo vas a poder disponer de ellas. Oye, bien, lo vas a poder cambiar por acciones, lo vas a poder cambiar por criptomonedas, ok. ¿Qué quiere decir esto? Que ya las recompensas entonces las vas a poder usar para pagar o si quieres para vender o, oye, mucho mejor si quieres comprar más recompensas. ¿Por qué me dices que es mucho mejor comprar más recompensas, Edward? Mira, el número de personas está aumentando cada vez más. Esto quiere decir que el valor de las recompensas también va a aumentar. ¿Por qué es bueno comprar más recompensas? Pues sencillo, porque entonces los 15 de cada tres meses, cuando se dispone el pago trimestral, entonces vas a tener un pago mucho más jugoso. Por eso es muy bueno tener estas recompensas. Si lo que tienes en tu equipo, tal vez, y lo voy a decir así, sin miedo, son personas que definitivamente no quieren hacer el trabajo y desde que supieron de este tema de las recompensas, solo quieren venderlas, pues mira, ya Freddy lo dijo una vez, es más fácil tener hijos que resucitar muertos. Pues entonces que dispongan de sus recompensas como ellos decen. Pero si tú estás enfocado, si tú de verdad quieres cumplir tus objetivos, si tú de verdad quieres, ¿verdad? Sacarle el máximo provecho y jugo a nuestra empresa que se llama Crowd1, pues entonces quédate con tus recompensas y trata de adquirir más, ¿ok? Esto era lo que yo les tenía preparado para hoy, pero como yo sé que este tema siempre ha sido, siempre ha sido de controversia, yo quiero que ustedes, las personas que me están viendo, alcen la mano y hagan preguntas, ¿bien? Vamos a ver quién, quién quiere alzar la mano, quién quiere hacer preguntas. Bien, ahí ya tenemos a alguien. Muy buenas tardes, adelante, Bárbaro Baltazar, bienvenido. Muy buenas tardes, Cristian, saludos a todos de la sala. Mira, ¿qué va a pasar con esas Crowd1 recompensas que algunas personas se sintieron defraudadas y que ya no están activas? Bueno, mira, una vez haces parte de Crowd1 y tienes tu contraseña y tu usuario y contraseña, pues puedes acceder de nuevo a la plataforma, no hay ningún inconveniente en eso, entras y te llamas. Pero si ya no están activas ahorita porque por los, precisamente, aquí se fueron por sentirse defraudadas porque pensaban que nos iban a pagar, e invirtieron su dinero, compraron paquetes grandes para dar, tener mayor porcentaje de Crowd1 recompensas y ya al ver que ya no han pagado, que no les han pagado a la gente, pues se sintieron defraudadas y se alejaron. Bueno, mira, estar inactivo en el negocio no quiere decir que no tengas recompensas. Una vez tú compraste tu paquete titanio, si fue el paquete que compraste, o el oro, o el negro, o el paquete que hayas comprado, ese paquete te daba un número de recompensas. Si lo que me estás diciendo es que quedaron inactivas, que no volvieron a entrar a la plataforma, que no reclamaron recompensas, pues no pasa nada. O sea, perdieron esas recompensas que no reclamaron, pero igual por comprar ese paquete de entrada ya tienen recompensas. Quiere decir que esas personas que están inactivas pueden entrar de nuevo a la plataforma, ver cuántas recompensas tienen y sencillamente esperar entonces el día que venga la multi-wallet y disponer y disponer de sus recompensas como decen. De nuevo, yo quisiera que aproveches esta oportunidad para captar de nuevo la atención de estas personas y llevarlos a que piensen de otra manera, ¿ok? Porque es mejor comer varias veces que comer una sola vez. Si venden sus recompensas, pues te aseguro que ese dinero se va y adiós, es luz que te guarda el cielo. Sin embargo, si son inteligentes, si de verdad tienen visión, pues van a tener su pago trimestral siempre que se haga, ¿ok? Espero me hayas comprendido. No, sí, sí te comprendí. La situación es de que el día de mañana va a haber la oportunidad de poder vender los Crow One recompensas, los que quieran vender, o los que quieran comprar, también va a ser la facilidad de poder hacerlo, ¿sí? Entre más tengas, pues obviamente va a ser más grande, como decías, el jugo va a ser más grande, ¿no? Pero hay algunas que, por ejemplo, las personas que ya quedaron inactivas, obviamente se reduce el monto. Entonces, creo que pueda ser más jugoso el, el, el porcentaje en pago para, para las personas que tienen sus Crow One recompensas, ¿no? Claro que sí. No sé si me expliqué. Sí, sí, claro que sí, se te entendió muy claro. Sí, de eso se trata, de eso se trata. Eduardo. Gracias, gracias, Cristiano. Quería, quería, quería simplemente dejar también aquí claro algo para que la camisa once varas no sea tan fuerte, y es que en estos momentos Eduardo y nosotros estamos dando una interpretación de unas noticias que hemos recibido, pero que quede claro y constancia que hasta que la compañía no lo coloque en el back office, no va a ser ley, o sea, no va a ser lo que es. O sea, quiero que las personas entiendan, recibimos un mensaje, estamos emocionados, y por eso estamos compartiéndolo el día de hoy con ustedes, pero que no digan, no, que ustedes dijeron tal día, no, o sea, se viene, sí, con la ayuda de Dios, tenemos, confiando en Dios, tenemos que todo eso va, pero en el momento, cuando va, en el momento que la compañía lo disponga allá en el back office, porque son los que tienen la última palabra. Entonces, para que quede claro eso, y sí, con la ayuda de Dios, la recompensa y todo, sí se viene, si es realidad, la compañía no ha mentido, y si en el pasado hubo mala información, que quede claro que nunca fue la empresa, fueron personas que lo interpretaron a su manera, y dieron esa información, solamente para que lo tengan pendiente, nunca fue la compañía, entonces no vamos a enlodar la empresa, queremos que la compañía dijo eso, y hicieron otra cosa, porque no fue así, no fue así, ¿listo? Gracias, disculpe, Doria, puedes seguir. Gracias, Freddy, sí, tienes toda la razón, y también aquí acotándole algo aquí a mis compañeros, algo muy, pero muy, pero muy importante que tenemos que tener siempre en claro, siempre en cuenta, es que Crowdbank no es una compañía de inversiones, no te decimos, nunca se te ha dicho, mira, invierte tanto en esto, porque tú en el futuro vas a tener esto, no, 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 no. Crowdbank es una compañía de redes de mercadeo, es un negocio, que como cualquier negocio, si estás activo en él, vas a tener resultados, si no estás activo en el negocio, no vas a tener resultados, esto es muy, muy, muy importante, y por efecto también de grabación y aclaración, que este tema es muy importante, por las palabras que se están diciendo, aquí ahorita el líder, Bárbaro Baltasar, dijo unas palabras muy importantes, que como este video también va para YouTube, es muy importante aclarar a todas las personas, él dijo, es que no han pagado las recompensas, y eso es totalmente falso, porque aquí vemos 227 participantes, y que yo sepa los 227, y es más, a los 30 millones de personas, 27 millones de personas que han tenido recompensas, les han pagado su residual trimestral, claritamente el 15 de cada tres meses, entonces este tema es muy importante, que sí les han pagado. ¿De dónde salen estos recompensas, de dónde salen estos pagos? Ya Eduardo nos los acabas de explicar ahorita al principio, donde nos decía que es dependiendo de la venta de productos a nivel mundial, dependiendo de la cantidad de recompensas, se reparte entre todas las personas y recompensas existentes, pero siempre, sí o sí, han pagado. ¿Ok? Muy importante esto. Vámonos, aquí también Lenin abrió su cámara, su cámara, aquí abrió Don Lenin Johnson, que también él le encanta este tema, también de la multi-wallet, todo esto es algo fabuloso, y vamos a responder dos preguntitas más, y continuamos con todo, por efectos de grabación, y también tenemos a una gran líder que está conectada desde Dubai, a Lucy Gamarra, que ella también nos va a decir partes de estas grandes noticias. ¡Guau, Lucy, Lucy! ¡Qué bien verte por allá! Vamos a ver aquí a dos personitas más, Eduardo, para que les respondas, y continuamos. ¿Te parece, Eduardo? Claro que sí. Ok. Vámonos con María Baruco, desde Panamá. María, muy buenas tardes. ¿Qué pregunta le quiere hacer a Eduard? Bienvenida. Muy buenas tardes, saludos a todos. Me encanta Crown One, desde que empezó, yo le metí muchas ganas, tanto inscribiendo directamente, como ayudar a los que estaban debajo de mí. Sin embargo, pues, el pago de estas recompensas fue, como dijo la otra, la piedrita del zapato, ya que pensaban que se les iba a pagar el total de las recompensas, y no un pequeño porcentaje de acuerdo a las ventas, como ustedes han explicado. Entonces, ya mi antecesor hizo una pregunta, pero yo lo que quiero saber, por lo menos, el que quiere vender su recompensa, lo tiene que hacer a través de la UAL de multiuso. Y el que no las quiere vender, las mantiene para seguir comprando cada tres meses los residuales. Claro que sí, claro que sí, María. El que quiera vender o que quiera disponer de su recompensa, sea canciones, cambiarlas por criptomonedas, lo puede hacer a través de la multiwallet, pues, dependiendo de las opciones que te dé la multiwallet. Recordemos que la multiwallet aún no está activa, pero ya va a estar activa, esperemos que ya en el próximo mes, ¿ok? Sí, entonces, yo lo que quería saber, por lo menos, aquellas personas que venden su recompensa y que están debajo de uno y que ya no van a estar activas, ¿eso afecta de alguna manera el rango que uno tiene y lo que uno está cobrando? No, no, porque las recompensas son de esa persona, las recompensas son de esa persona. Una vez que ella venda todas sus recompensas o una parte o lo que sea, bueno, si vende una parte disminuye su pago trimestral, si las vende todas, pues, no le va a llegar pago trimestral, pero a ti no te va a afectar de ninguna manera lo que tus hijos, nietos o bisnietos hagan con sus recompensas, ¿ok? Y entonces, este, yo tengo bastante recompensa, pero no tengo el rango muy grande, porque mi gente no se ha multiplicado, o sea, solamente han hecho lo mínimo, lo mínimo, inscribir el binario y ya, pues, se han quedado así porque esto se dio, esta situación se dio en septiembre del 2020, se dio esto que no pagaron las recompensas como ellos pensaron, pues, y ellos estaban en base a eso. Entonces, este, hay que seguir inscribiendo personas. Bueno, miras. ¿Qué se le ofrece a las nuevas personas, además de los paquetes de Mister y de Lifetime y el paquete IX, que ya también se están acabando los hexagonales? Estás haciendo una pregunta muy interesante, porque debido a esto, que ahora no sabes qué ofrecer, es el problema que están teniendo con las recompensas, porque entonces lo que estaban haciendo era ofreciendo las recompensas como negocio, y aquí el negocio no son las recompensas. Recuerda que esto no es, como ya dijo Cristian, ahora esto no es una empresa de inversión, ok, esto es una red. ¿Cuál es el negocio? Oye, ofrece los productos, si se encuentran personas que les gustan, pues, ellos van a comprar tus productos, o los productos de la biblioteca de Kraguán, y tú recibes comisión por eso, o sencillamente invitas a personas a hacer el negocio, y cada vez que tienes binarios, pues, vas a recibir pagos, ok, el binario es un pago diario, y dependiendo la cantidad de puntos, pues, así va subiendo de rango y ya calificas al pago mensual, ok. ¿Qué le vas a ofrecer a la gente si ahora no hay recompensas? Ya te lo estoy diciendo, mira, ofrécele los productos, que son muy buenos, todos los jueves tenemos aquí capacitación de productos, ofréceles el negocio, Kraguán es un negocio, 100% móvil, 100% digital, donde estamos ganando muchos líderes y estamos ganando bien, ok, es una manera de hacerlo. Otra cosa que le quiero decir, es tu equipo y tú eres su líder, ellos ven lo que tú haces, ok, bien, tú eres el ejemplo de ellos, empodérate y verás que ellos también van a reaccionar. Pero yo hago eso todo lo que me dicen en los Zoom, en las cosas, apoyo al equipo, me voy a las redes, promociono, que no sé qué cosa, pero, este, sin embargo, ellos no hacen lo que yo hago. Bueno, entonces mira, ya Freddy nos había dicho que es más fácil, y lo repito no porque me encanta esa frase, es más fácil tener hijos que resucitar muertos, es momento entonces de airar tu red, busca otras personas, encuentra personas idóneas, y verás que sí te va a ir bien. Ok, gracias. Bien, gracias a ti María, excelente, vámonos acá con Fabi Rueda, Fabi, muy buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás? Pulse para hablar. Importante recordar que toda la información que se ha dado siempre ha estado en nuestro Backoffice, nosotros somos usuarios, al igual que todos los 27, 30 millones de usuarios que estamos actualmente, y todo, todo, todo lo hemos conseguido en las noticias, en nuestro Backoffice, y todo, toda la información cuando decimos es que miren, el porcentaje del 40% que se va a distribuir entre las recompensas, de las ventas, de todos los productos a nivel mundial, siempre ha estado en nuestro Backoffice, siempre ha estado ahí. Entonces, esto es muy importante, este tema de conocer nuestra oficina, conocer bien nuestro negocio, y depende de quién, de cada uno de nosotros, no lo puede decir Pepito, no lo puede decir Juancito, no, 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 depende de cada uno de nosotros, como estemos empoderados en nuestro negocio. Ahora sí, adelante Fabi, bienvenida. Buenas tardes. Eduard y el resto de las personas que están en ese momento conectadas. Bueno, básicamente era similar a la que hizo María, sin embargo, me queda un puntico. Yo tengo personas que a cada rato preguntan, ¿y cuándo, y cuándo nos van a pagar las recompensas? ¿Cómo uno hace para comprarle toda esa recompensa a esas personas que están en la red de uno? Bueno, mira, las recompensas se pagan los 15 de cada tres meses, siempre se paga, entra a tu Backoffice. No, no, eso yo lo tengo claro, eso yo lo tengo claro. Yo lo que pregunto es, ¿cómo hay unas personas que no, prácticamente no quieren saber ya nada, cómo yo hago para adquirir las recompensas que ellas tienen acumuladas? Sencillo, espera, esperas ahora que se active la Multigualet y vamos a ver qué opciones nos dan la Multigualet para que ellos, para que tú puedas, o no sé de qué manera, tú puedas adquirir las recompensas de esta persona. Lo que sí estamos teniendo claro es que ya van a poder disponer de ellas dentro de la Multigualet. Eso es lo que te puedo decir. Correcto. Edward, así también como nos acaba de comentar, gracias Fabi por su pregunta y gracias Edward por las respuestas. Como nos acaban de comentar y también lo que dijo Fred, más adelante vamos a ver con lo que se viene con la Multigualet. Esto nos han venido dando paso a paso, poco a poco y ahorita soltaron en los eventos en Dubái, que siempre los eventos, en todos los eventos van soltando más noticias e información. Ahora, la Multigualet va a tener varias cosas. Vas a tener una tarjeta virtual adentro, vas a poder comprar unas acciones o fracciones de acciones, vas a poder también pasar tu dinero en criptomonedas, vamos a poder también cobrar mucho más rápido, es una solución de pago mucho más rápida y además nuestras recompensas también van a estar ahí. Ahora, no solamente es vender, no, vender recompensas, vender recompensas, vender recompensas, no, es comprar recompensas, comprar recompensas, comprar recompensas y aquí Lucy confirma que es así porque ya vio esa visión allá, ya la sentí, ya sabe de lo que estamos hablando y es más, me encantaría que ahorita Lucy des tu palabra, des tu opinión, líder, qué bien que estás allá, guau, 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 qué felicidad, adelante, coméntanos, coméntanos acá un poco sobre los que has visto de acá y tu experiencia. Buenas noches, Cristian, buenas noches, Cristian, me escucha, buenas noches a todo, guau, escuchar todo, mira que ha llegado ya la información, nosotros estuvimos hoy un día entero con la capacitación, con toda la gente de, con todo lo SEO, eso es grande, grande, señores, yo les digo, olvídense de la recompensa, vamos a empezar a trabajar como empezamos a de primera, no se preocupen de la recompensa, olvídense, ese es nuestro capital, vienen ahora en junio, vienen grandes, grandes cosas, pero para eso, para poder nosotros aprovechar toda la recompensa que tenemos, vamos a capacitar porque lo vamos a necesitar, traguan es grande, tenemos que estar preparados, ¿por qué? Porque viene algo grande, me encanta estar aquí, esto es una experiencia maravillosa que nosotros estuvimos, estamos aquí, aprendiendo con ellos, con toda esta gente que tenemos que venir un día, todos tenemos que estar aquí, por supuesto que ellos también irán a Latinoamérica, de Latinoamérica somos poco, y eso es a mí, la verdad que me duele, no, porque íbamos a aceptar mucho más, solo por la pandemia que pasó, por todo lo que está pasando, pero yo viendo África, Asia, están llenos, todos están, presidente, una estrella, dos estrellas, de todo, de todo están, vienen con equipo tan grande, y nosotros solamente pensamos la recompensa, ellos no, ellos trabajan, ellos estamos viendo la multitud, lo que es nuestra compañía, lo que se llama, traguan, multitud en uno, así que no se preocupen de la recompensa, esos están ahí, en junio viene algo maravilloso, en junio estamos aquí en la puerta, hoy nosotros también emocionadísima, porque estábamos esperando estas noticias grandes, grandes que nos estaban comentando nuestros compañeros aquí en la sala, y que vienen la multiguales, pero para eso tenemos que aprender, porque es grande, grande, porque son de muchas cosas se tratan, así que no se preocupen de la recompensa, no se preocupen, esta gente se está trabajando demasiado grande, para que todos, todos, y esto es, está creciendo, esto no es nada lo que nos esperan, no es nada, somos, mira, nos han dicho, 25 millones, pioneros, somos pioneros, y todo lo que vienen será nuestro, así que esto es grande, nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que trabajar, tenemos que trabajar, tenemos que trabajar, porque estamos acostumbrados, de comer hoy, como se dice eso, de ganar hoy, hombre para hambre para mañana, no señores, no compañeros, somos un equipo, vamos a trabajar, vamos a levantar, y mira, la gente que tienen ahí, que tiene recompensa, y no sabemos, no se preocupen, no se preocupen de esa gente que duermen, no, buscamos gente que realmente quiere trabajar, y quiere ganar, y quiere estar un día en Dubái, esa gente tenemos que buscar nosotros, esa gente que tiene visión, así como yo, Cristian, y todo lo que estamos aquí, a quién no le gustaría estar aquí, estamos en Dubái, somos cinco personas, cuatro personas, y cinco personas que llegamos de España, y los estamos pasando súper bien, y todo lo que estamos viviendo aquí, esto es grande, esto es, son gentes sencillas, gentes que nos están tratando, somos una familia tan grande, aquí, la verdad que esto es maravillosa, pensamos para vivir y trabajar, cuesta, mira, a veces, muchas veces nos caemos, sabemos eso, caemos, pero nosotros ahora vamos a regresar con todas las energías del mundo, y vamos a trabajar, porque todo lo que escuchamos, y lo que tenemos mañana todavía, la capacitación, porque de Mister, de todos los productos que tenemos, nosotros no hablamos de los productos, nosotros nos preocupamos, solo pensamos la recompensa, recompensa es un regalo que nos da la compañía, acuérdense eso, no somos inversión, pero vamos a llegar a eso, pero para eso tenemos que aprender, y mucho, nos queda mucho que aprender, bueno, yo la verdad que estoy muy emocionada, muy contenta con toda la información, que yo estoy segura que van a ir sacando más, más allí, ustedes ya están informando de lo que, a primera mano, lo que nosotros escuchamos hoy, la verdad que fue maravilloso, hablaron de la recompensa, y viene eso de multi wallet, así que ya tenemos en la puerta, bueno, Cristian, algo más, yo me emociono tanto, y no paro de hablar, y saludos de aquí, al nombre de todo el equipo que estamos, y tenemos que estar todo aquí, estar a estudiar, aprender, porque nuestra compañía es Crabuan, multiduna en uno, y vendemos paquete educativo, no se olviden gente, educación, lo que más nos hace falta, capacitación, tenemos que capacitarnos muchísimo, por eso Latinoamérica muchas veces sufrimos tanto, por falta de conocimiento, porque todo lo que estamos viviendo aquí nosotros con África, Asia, y toda esta gente, es diferente, vamos a capacitarnos, olvidémonos de la recompensa, y vamos a capacitar a nuestra gente, vamos a aprender y manejar el día de mañana, ese multi wallet, el mindue, la estren, y todo, todo, porque todo vamos a viajar, así que un abrazo fuerte, saludo a todos, encantado de estar aquí compartiendo con ustedes, así que y mañana más, gracias Cristian, gracias, gracias. Gracias a ti Lucy, que estás llevando la bandera de Crabuan, Unión Latino, Unión Latino, Unión Latino, España, todo, estás llevando la bandera ya, con mujeres empoderadas y emprendedoras, de verdad, mil felicitaciones para ustedes, y qué bonito, qué bonito que estén compartiendo esa experiencia que es única, única, verdad que yo se lo dije, eso es única, verle los ojos al CEO, verla, la, 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 esa confianza, esa, esa experiencia que muestran los otros, los otros países, los resultados, el empoderamiento, wow, de verdad, es algo fabuloso Lucy, y gracias por aquí, por compartirlo, y bueno, ahí estamos al día mañana, y pasamos más detallitos que nos traiga por acá, bueno, fabuloso. Mañana hay una sorpresa, todavía no nos han dicho, pero mañana hay algo muy grande, que no nos ha adelantado hoy, pero no nos ha dicho nada, pero mañana si vienes algo, un producto, no lo sé, no lo sé, pero nos dejaron con esa intriga, con esa, esta gente, saben mucho, yo lo único que les digo, esta gente saben mucho, vayan a donde vayan, a otro negocio, o a cualquier negocio, vayan a donde vayan, mañana vuelve, mañana regresa, porque esta gente sabe lo que hace, sabe lo que hace, así que prepárense, como nos han dicho, ustedes ya tienen, son los conductores de este negocio, agárrense, porque estamos empezando a conducir, así que eso es lo que nos han dicho, que somos líderes todo, todo lo que estamos aquí, somos líderes, y tenemos que agarrarnos a todos, y a seguir, así que, bueno, así que, bueno, yo les dejo, porque yo si sigo, se cierra la sala, Cris, que te echamos mucho de menos, eso sí, pero con Fidel, los estamos pasando, los encontramos, representando ahí Latinoamérica también, y bueno, no somos muchos de Latinoamérica, pero los hacemos más, más barullo que todos, así y así, eso estoy segura. Gracias, Cristian, buenas noches. Gracias a ti, Lucy, gracias, gracias, y un punto, ahorita, antes de pasarle el pase a nuestro jeque dominicano, que también conoce muy bien de este tema de atrás para adelante, de adelante para atrás, un tema muy importante, Lucy, que acabas de decir, que son pocos los latinoamericanos, ¿verdad? Y eso quizás puede dar pena, o puede, o quizás decepción, duele, ¿verdad? Duele, que eran de 500 personas, 600 personas, que solamente 5 personas en Latinoamérica, y ¿sabes por qué es eso, Lucy? Por la fe, por esa confianza, ese empoderamiento con su negocio, porque usted ve la gente de Rusia, porque ya hay varias personas de Rusia, y esos están así, que agarran billetes, y los lanzan, y todo, pacas de 100 dólares, imagínense. Y aquí en latinoamericanos, dando vuelta, como ahorita había una persona que decía, yo veo que las personas, por aquí, vamos a ver, lo dijo, ya va, lo dijo, a ver, a ver, María, no, lo dijo ya, por aquí alguien lo escribió, Daniel Espitia, y quizás las personas no han entendido, es porque no lo han explicado muy bien, que más bien las personas que no entienden es porque están redundando, y redundando, y redundando, es lo mismo. Cuando la empresa, como la caja de decir, Lucy, con nosotros, o sin nosotros, con 5 latinoamericanos, o con 100, o con mil allá, van a seguir hacia adelante, y va a seguir hacia adelante, entonces es ese pensamiento que tenemos que ver, que cambia internamente cada uno mismo, porque el negocio es de cada uno de nosotros, Lucy. Entonces, gracias, 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 y eso es un despertar para todos, 247 personas, ya saben, empodérense, porque esto va para largo y para bueno, no solamente vender recompensas, sino comprarse. Ese residual va a crecer, va a crecer, va a crecer, va a crecer. Don Lenin, Frank Johnson, adelante, soporte, campeón, porque usted maneja este tema de adelante, para atrás, de atrás, para adelante. Bueno, buenas tardes a todos, Lucy, me alegra enormemente verte en Dubai, es una emoción única que se vive allá en Dubai, y bueno, nos vamos a ver en Dubai nuevamente, Cristian, en el próximo evento que va a tener Crauan allá, y de verdad que yo me siento contento, me siento más que contento, pues seguro, emocionado, por esa noticia que se dio hoy en Dubai sobre las Crauan recompensas y las multiguales. No importa las recompensas, como dice el Lucy, pues vamos enfocando en crear equipo. Señores, yo entré el día 16 de junio del año 2019, porque me hicieron una llamada, el Leder Antonio García me llamó, me dijo, compadre, vamos a hacer un negocio que te va a hacer millonario, y yo le dije a Leder Leder, no me llame, en ese momento fue mi respuesta, y no sé si Leder Leder está aquí, pero de verdad que a mí me ha cambiado la vida, y he podido viajar porque fui en el evento pasado a Dubai, y vuelvo a Dubai, y estoy casado con esta compañía de Crauan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo hice un análisis, un estudio de ver si la compañera real, y cuando no tenía ningún producto Crauan, yo dije que Crauan era una compañía de network marketing, pero no es simple. Crauan ahora se va a convertir con la multiguales en una compañía donde vamos a comprar acciones, y eso me emociona mucho, Cristian y Eduard, me emociona mucho. ¿Por qué? Porque comprar acciones de Amazon, de Tesla, de cualquier otra compañía, eso solamente lo hacen los multimillonarios, la gente que tiene poder económico, y sin embargo nosotros, la persona de a pie, literalmente, los que estamos en la periferia de cada una de las ciudades, que somos pobres, no podemos comprar una acción, pero con la multiguales vamos a poder comprar esa acción, que sea una una fracción de acción, y cuando esa acción suba, también vamos a ganar. Hay algo que no se ha dicho de las Crauan recompensas, y quiero aportarlo aquí. Cuando las recompensas se puedan, pues, transferir de una persona a otra con la multiguales, la compañía claramente tiene un precio, y no se va a poder vender, a menos del precio que la compañía ponga. Escuche bien, porque muchos solamente quieren vender la recompensa, y dicen, pues, yo la voy a vender, aunque sea a 50 centavos de dólar. Pero, ¿qué pasa? Crauan es responsable, y ha dicho siempre que nunca se va a vender a menos del precio que la compañía lo estipule, y eso es excepcional. Ahora, si usted lo quiere vender a más, sí. ¿Por qué razón ahora le damos tanto valor a esto? Es porque mucho hemos logrado tener una gran cantidad de recompensa, y si usted no tiene, ahora tiene la oportunidad de comprar recompensa. Cristian, si tú tienes 100 mil, 200 mil recompensa, es tu momento ahora de conseguir tener 500 mil o un millón de recompensa. ¿Cómo? ¿Y por qué? Bueno, con la Multiguale podrás comprar más recompensa. ¿Y por qué tú quieres obtener más recompensa? Porque la compañía tiene un 40% de toda su ganancia, que lo divide entre todo lo que poseamos recompensa. Y si tú tienes un millón de recompensa, bueno, va a tener una ganancia trimestralmente, que la paga fielmente a la compañía, trimestralmente un 15 cada tres meses, y usted entonces va a poder beneficiarse de eso. Ahora, vamos a calcular lo siguiente. Usted vende todas sus recompensas. Y la pregunta es, ¿se queda sin la cuenta? No, no. Usted podría seguir haciendo dinero con el binario y cada uno de los bonos que tiene Kraugan. Y sigue su cuenta activa, puede utilizar los productos, y las recompensas solo que usted no va a poseer. No va a ganar del trimestral. No va a ganar de ese 40% que la compañía tiene para ti, para dividirlo entre todo lo que poseamos a Kraugan recompensa. Yo tengo un total de 300, 381 mil recompensas, que, la verdad, si tienen un valor de 2 euros, Christian, son más de 700 mil euros. Si la vendo, me convierte en multimillonario en mi país, República Dominicana, a 2 euros. Pero no, no es así que debo de pensar. Yo debo de pensar en obtener mucho más recompensa, porque hay algo más jugoso, que es el pago trimestral que tiene la compañía. Ese pago trimestral que lo vamos, lo recibimos cada tres meses, del 40%, es algo jugoso. Oiga, hay otros trimestral, otro, otro 40% que se divide en el residual mensual. Ese no lo paga, fielmente, los 15 de cada mes. Pero ese residual, ese residual trimestral, oiga, solamente enfóquese en obtener más recompensa. Yo no sé cuánto tiene la persona que me, la persona que me están viendo ahora mismo. Si tienen mil recompensas, o tienen 750, o tienes 150, o tienen 10 mil recompensas. Felicidades si tienen 10 mil, si tienen sobre 3 mil, excelente. Pero oiga algo, si usted se enfoca, como yo lo hice, a adquirir mucho más recompensa, pues usted va a obtener ganancias trimestrales mucho más jugosa. Y esto, ¿por qué? Porque Krawan ahora tiene, pues, a Mister y Patel, y tiene muchos jugadores. Tiene a Life Train, y ya la pandemia está abriéndose, o sea, todos los países se están abriendo más con la vacunación. Tiene además, va a lanzar a Planeta X, y además hay un sinnúmero de empresas o compañías y productos que están activos, como Tribute, AfriGo, la Lotería, y esto va a generar ingresos. De todos los ingresos que obtenga Krawan, el 40% de esos ingresos lo divide entre todo lo que deseamos los Krawan Recompensas. Cuando yo escuché la nota de Fidel, que es presidente de Latinoamérica, presidente en Krawan, oiga, yo brinqué para arriba, pero no porque puedo vender mis recompensas, sino porque ahora podré comprar más recompensas, obtener más recompensas, sino porque voy a poder conseguir más dinero en el trimestral. ¿Cuántas recompensas tú tienes, Cristian? ¿Quieres venderlas realmente? ¿Quieres quedarte sin el trimestral? No, 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 negativo. ¿Edual te quiere quedar sin el trimestral? Yo creo que aquí vamos a tener una pelea de tiburones, porque apenas habrá que recomprar todo lo que haya. Entonces, nosotros tenemos que darle valor a, no, no, ni a las recompensas, ni a Krawan. Ahora, lo que tenemos que es despertar, señores, a comunicar a todos los que están inactivos, mostrarles que ahora tenemos una nueva oportunidad, que es recibir con beneplácito esta multivales y con ella recibir los pagos de Krawan. Ya no vamos a tener retraso jamás con Krawan, con una billetera. Y esto, ¿por qué? ¿Por qué yo digo esto? Porque, bueno, yo sé que Krawan utiliza una billetera, un sistema de pago, y este sistema de pago le cobra interés por una transacción. Pero, ¿qué pasará ahora con la billetera de Krawan? Krawan va a tener el poder, ¿de qué? De manejar esto, la misma compañía, y entonces vamos a poder cobrar más rápido. Pero, qué bueno que vamos a poder comprar acciones. ¿Cuántas acciones pretende comprarte de Tesla, Christian? ¿Cuántas acciones? Cuéntame. Como cinco, por lo menos, pero la idea es diversificar, porque este mercado bursátil, son muchas, muchas empresas que están cotizando en bolsa, y lo bueno es que podemos comprar fracciones online. Varias, varias, varias. Puede ser de Facebook, Instagram, WhatsApp, Apple, Samsung, Huawei, todo eso lo podemos ver ahí. Entonces yo, de todo, de todo, paso a paso, y de una en una, de una en una, eso va sumando. Usted sabe cómo es. Pero también podríamos ser inteligentes, estudiar el mercado, y ver, ver la compañía, que sus acciones han caído, y nosotros, entonces, volcarnos a comprar todas las acciones, que estén más baratas, para entonces, cuando suban, ese proceso hace que esa compañía suba, entonces no podemos sacar buen dinero. Lenin, este, yo quería preguntarte si de pronto no se te ha pasado por la cabeza ahora que viene la multivalet, que Crowd1 también trae una plataforma de trading, y así poder capturar ese mercado. No, no, no te ha pasado por la cabeza. Pero ya, ya, ya Crowd1 lo dijo en un evento, que va a trabajar con, con esto de, pues, la trading de la criptomoneda, o sea, el intercambio, y también va a poner una plataforma de trading. Eso, eso, eso viene, no porque lo digo yo, sino porque hay una razón lógica, y va a tener una, una billetera donde vamos a poder intercambiar. Y, bueno, a mí me, a mí no me gusta el trading, lo estoy estudiando ahora, porque el trading es un poco complicado, hay que estudiarlo, pero si Crowd1 pone un intercambiador, o sea, una plataforma donde podamos hacer trading, wow, con 30 millones, con 100 millones de personas, es brutal. Solamente el lanzamiento de la billetera, Edward, y Christian, de la billetera, multiwallet, hará que Crowd1, pues, haga temblar el mercado de la, de la billetera. Va a ser una competencia a abismal. ¿Por qué? Porque cuando comenzó Coinbase, no comenzó con 30 millones. Cuando comenzó CoinPM, no comenzó con 30 millones. Cuando comenzó Binance, no comenzó con 30 millones. Cuando comenzó Bit3, o cualquier otra billetera que usted conoce, pues, no comenzó con 30 millones. Crowd1 va a comenzar ahora con 30 millones de usuarios. ¿Y qué va a ser eso? Va a ser que esa billetera se valore mucho más. Y pueda, de hecho, es posible que pueda entrar, pues, Crowd1 a bolsa. Crowd1 se está encaminando a eso. Porque si se habló, Christian, se habló que vamos a poder comprar acciones de Crowd1, que vamos a poder ser dueño del 50% de la compañía, dijo Fidel, en el audio. ¿Entendiste esa parte, Eduard? Sí, correcto, correcto. Sí, es algo fabuloso porque nos está dando más oportunidades, que es lo que siempre la empresa nos está diciendo. Recordemos que la empresa apenas tiene dos años y medio. Ya este es el rumbo a su tercer año. ¿Ok? Y siempre nos han hablado de visiones hacia el futuro. Ese futuro está llegando ahora. No es así como en el 2019, cuando entró Lenin, allá en julio, julio del 2019. Estaba empezandito, tenía meses. Ya la empresa ya va para su tercer año y obviamente está pensando en más, a más, a más, Crowd1 va a vender el 50% de sus acciones. Significa, Christian, que la compañía pretende entrar a bolsa. Claro que sí. Y mira que desde un principio, ya lo decía Iber y nos ha dicho siempre, cuando ella fue al crucero, que la compañía nos está tratando a nosotros como socios, no sólo como miembros. Sí. Entonces, eso significa que tenemos una gran oportunidad. Las personas que están ahora mismo escuchando este Zoom, pues lo que tienen que despertar. Aquí nadie ha muerto, señores. Aquí lo que ha pasado es que muchos han dejado atrás, se han desinteresado porque no han entendido el negocio. Pero ya de ahora en adelante, con esta sala Zoom que tenemos, el Zoom Unión Latina, pues vamos a capacitar a cada una de las personas para que entienda este gran negocio de Crowd1. Yo no tengo que decir más, yo con esta cantidad de Crowd1 recompensa que tenga, que se la voy a mostrar. Aquí están. Yo vivo si la vendo, ¿dónde? ¿Dónde cree que vivo? Si la vendo toda, Cristian, ¿dónde cree que me puedo mudar? Fácil, fácil, fácil a cualquier parte del mundo. Puedes comprarte varias casas de 50 mil euros y dije que se va para todos lados. Fácilmente, por lo menos mínimo, mínimo 10 casas ahí tiene y se la deja de herencia a sus hijos. Pero... Y le sobra, y le sobra. Claro que sí. Pero no me interesa vender, me interesa que ese número, ese número aumente y también me interesa, bueno, estoy en jaque ahora mismo, Cristian, porque si Crowd1, pues, está vendiendo su sancion y vamos a poder comprar acciones con esas Crowd1 recompensa, bueno, es algo como muy, muy atractivo. O me quedo con el trimestral o compro las sanciones de Crowd1. Es demasiado atractivo. Pues, todo lo que tienen que hacer es simple, señores. Vamos a comprar esta recompensa. Vamos a comprarla. ¿Por qué? Porque vamos a poder ganar trimestralmente, pero también vamos a poder comprar acciones de Crowd1. Esa información la dio Fidel. ¿La escuchaste, Cristian? ¿La escuchaste, Edward? El 50% de Crowd1 se va a convertir en acciones. O sea, nosotros vamos a ser dueño de Crowd1. ¿Cuántas acciones vamos a poder comprar con las Crowd1 recompensa? Esa pregunta la vamos a responder cuando sea lanzada la billetera, la Multiguale. Bendiciones. Buenas. Adelante, mi líder. Adelante, bienvenida. Con toda esta conversación que hay aquí, yo quiero agregar algo porque veo un comentario aquí en el chat donde dice que solamente recibe, creo que 20 euros trimestrales por la recompensa y eso le parece triste, tristísimo. Quiero decirle no solamente a esa persona, sino a todos los que están en sala. Yo llevo dos años en Crowd1. Ahora en junio cumplo los dos años. Y la primera reunión que yo hice en mi casa, que invité a mis amigos, una de mis mejores amigas, después que termina la reunión, me dice, Yvette, yo tengo un amigo en Montería. Montería es una ciudad de Colombia para los que no son de Colombia. Yo vivo en Cincelejo. Y me dice ella, esa persona, cuando nosotros aún no conocíamos a Facebook, cuando todavía no conocíamos la aplicación de Facebook, Facebook vendió acciones. Me imagino que a un precio irrisible. Me imagino yo. Y me dice, y este amigo mío lleva 10 años, porque ya Facebook creo que tiene los 12 años. Lleva 10 años recibiendo un dividendo. No sé si Facebook lo mandará mensual, no sé si lo mandará cada seis meses, no sé si lo enviará anual. Pero me dice ella que era un dividendo potente. Y que ahora, ahora en este momento, de pronto sí, está recibiendo apenas 20 euros. Y está recibiendo bastante, porque hay personas que reciben un euro, dos euros, cinco euros por las recompensas que tienen. Pero a esa personita y a todos los que están en la sala, yo les voy a decir algo. En cinco años, en cinco años, esos 20 euros que estás recibiendo hoy, yo estoy completamente segura de que se te van a convertir en un dividendo trimestral, afortunado. No triste, sino afortunado. ¿Por qué? Porque todos los que tenemos recompensas, somos pioneros y somos apenas 29 millones. Y en cinco años, Crowd1, yo sé que no va a tener 500, va a tener mil miembros. No solamente va a tener las siete compañías, ocho compañías que están contratando en este momento por nosotros. Van a haber muchas más compañías. Y lo que la compañía va a estar recibiendo financieramente, económicamente, va a ser enorme. Y ese pastel, y de ese pastel, del 100 por ciento, de todo lo que la compañía reciba, va a tomar solamente un 40 por ciento, oiganme bien, un 40 por ciento jugoso para repartirlo en solo, entre solamente 29 millones de personas. Así que mi consejo, en que yo voy a comprar, pero mi consejo es que no vendan su recompensa. Es que no tiren a la borda, no tiren al abismo, no tiren en saco roto estos dos años. Porque conservar las recompensas, mis amores, en cinco años, en diez años, que tú le puedas dejar a tu familia, o que tú le puedas hacer realidad a tu familia los sueños. Porque lo más bonito es eso. Hacer realidad sueños. Aquí lo que estamos en sala, yo creo que los que hemos estado trabajando firme en Cloud One, hemos hecho realidad ya sueños. Entonces, vamos por eso. O sea, vienen cosas maravillosas, miren las noticias que nos dejó Fidel, miren a Lucy, cómo está emocionada ya en Dubái. Entonces, vamos por eso. Solo quería decir eso. Y excelentísimo aporte, mi líder, claro que sí, claro que sí. Y bueno, vamos a parar la grabación. Esperemos que hayamos contestado todas las preguntas acá, ahorita en esta grabación. Y nos vamos también con estas cuatro manitos que quedan aquí levantadas. Gracias, Eduard. Gracias, Freddy. Gracias, Lenin. Gracias, Lucy. Gracias, Ivette, por compartir todo aquí en conjunto, en equipo, de lo bueno, lo bueno, lo bueno que se viene. No para hoy, no para mañana, sino para el futuro. Y recordemos algo muy importante, como acaba de decir Ivette, y también lo mencionó Lenin. La recompensa, y también lo mencionó Eduard, la recompensa es solo un beneficio de los siete que hay. Uno solo, y es para pioneros. Ahora, te van a dar la oportunidad de que si no eres pionero, que estén comenzando y quieras participar, los puedes comprar más adelante con las multiiguales. Entonces tú también vas a ser parte, pero eso es solo uno. Por eso Eduard le dijo a la señora, a la señora de Panamá, que creo que era María, le dijo, claro. Eso es solo porque vendías el negocio con las recompensas, nada más, de todos los beneficios que tiene. Vamos a conocer todos esos beneficios, que cada vez van a ir aumentando más. No es solo uno. Y eso sí, yo nunca he visto un flojo que tenga éxito laboral, que no trabaje y que nunca ingrese su negocio y sea exitoso, millonario. Nunca lo he visto. Nunca lo he visto. Si yo busco, créeme que yo busco bastante historia de éxito para ver qué se aprende de allá, son personas que trabajan 14 horas, 15 horas al día por su emprendimiento, por su negocio. Este es tu negocio. Eduard, unas palabritas y paramos aquí entonces la grabación y terminamos contestando las preguntas. No, pues párala. Sí, párala. Lo que voy a decir es porque dijiste que no conocías un flojo que se volviera exitoso, pues habían abierto una vez una convocatoria en Suiza para calentar camas, para que las personas fueran una vez, o sea, calientan la cama y luego van a dormir. Y yo dije, no, ese trabajo es para flojo y resulta que investigué y fueron despedidos porque no llegaban a tiempo. Entonces, sí, el flojo no tiene éxito. Guau, guau, guau. Qué locura, qué locura, buena, Eva. Qué locura.